Sería aquí, adentro Aquí En estas Y luego No, perdón Y vuelve a empezar Con este también Rasguemos para adelante Perdón 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 No, perdón No, perdón No, perdón Esto es tu llanto Buenas tardes Ojalá tu encuentro Queriendo tanto De él Es bien Sin todos los ansios Que aún tienes algo Ojalá tu encuentro Y guardarte de mí Que un día no haces Ojalá sea tal Que vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que no te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que no encuentres la calma, ojalá que te mueras Ahí empezamos la misma música, el mismo sábamos y en el final va a ser Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío